Señor Presidente, estamos en directo para el Perú. Hoy es un día importante porque se está tratando de dar impulso a este proyecto binacional. Es una región muy importante, sobre todo por la... ...o principalmente por el turismo y el comercio. Y ahora tenemos que apoyar lo que es la agricultura, dándoles infraestructura, para que nuestros agricultores tengan mejores condiciones para desarrollar y comercializar sus productos. Presidente, usted ha hecho un llamado a luchar contra la corrupción, no solamente en esta ejecución de obras que de repente están demorando más en lo debido, sino también en los programas sociales. Así es, yo creo que siempre hay que estar, no podemos bajar la guardia contra la corrupción. Por más que, por más pequeño el pueblo, la región, la corrupción siempre está permanente, atentos a entrar, es decir, que tenemos que ponerle alto y para eso tiene que haber un pacto entre los gobiernos regionales y los alcaldes. Presidente, pasando a otro tema, el día de ayer ha fallecido un líder histórico en un partido aprista, pero también es dentro del sistema democrático. Bueno, primero nuestras condolencias a la familia de Armando Vierna del Campo. Se debe dar que el pleno ha sido todo un personaje en la política nacional y merece todo nuestro respeto. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a continuar nosotros con nuestra transmisión, acompañando al mandatario en este recorrido, en la campaña de acción cívica que ha manifestado en este momento. Las condolencias tanto a la... ...como también a... ...a los militantes del Partido Autorista... ...histórico de la APRA. El mandatario ahora va a continuar con su recorrido, visitando cada uno de los stands de la campaña de acción cívica que se ha instalado desde muy temprano en el parque central del centro poblado La Palma, y ahora el mandatario también va a dirigirse a cada uno de estos stands que representan las diferentes instituciones del Estado. Señor presidente, señor presidente. ...pensar por el stand del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. A conversar, vamos a conversar con él, o con la población, vamos a tratar de acercarnos otra vez, a ver si es posible poder superar la barrera de gente, es numerosa la cantidad de pobladores que se han acercado hasta este lugar. Desde muy temprano, como señalábamos, han estado presentes, cumpliendo ellos también con la convocatoria que han hecho los diferentes sectores para cumplir con esta campaña. ...son diferentes stands de distintas instituciones, sobre todo del sector agrario, que están... ...el sector agrario... ...que tienen importantes informaciones para los agricultores de la zona, sobre todo para aquellos que producen el banano orgánico. ...y precisamente... ...estas obras que ha supervisado, y algunas de ellas ya el mandatario ha... ...dicho que se van a acelerar en su ejecución, van a beneficiar... ...a este sector. El mandatario en estos momentos dialoga con... ...un grupo de campesinos que también se han acercado hasta él... ...para pedirle sobre todo la celeridad de estas obras. El mandatario en diálogo con nosotros ha hecho un llamado a luchar contra la corrupción, tanto en la ejecución de estas obras como en el desarrollo de los programas sociales. Él ha señalado que no se puede bajar los brazos en la lucha contra la corrupción, porque a veces siempre existen posibilidades de que se infiltren en el proceso de los diversos programas sociales. Durante su discurso, el mandatario también ha señalado que se ejecutará en los próximos meses en un terreno que ha sido ya donado y entregado por la Municipalidad Provincial de Sarumía para la ejecución de la Escuela de la Policía Nacional del Perú, y de esa manera reforzar la seguridad ciudadana en esta zona fronteriza del país principalmente, y también a la zona del norte peruano. Porque aquí no solamente se formarían los futuros oficiales o suboficiales de la región Tumbes, sino también abarcaría las regiones Piura, Lambayeque, y por qué no también de Amazonas, Cajamarca. En el marco de este proyecto especial Puyango-Tumbes, el mandatario ha recorrido las obras y los avances tanto de la Bocatoma como del canal de irrigación que va por el lado derecho de la frontera, el lado peruano, y el camino de vigilancia fronterizo. Y bien, con estas imágenes del diálogo que vemos con el presidente y los miembros representantes de los campesinos de esta zona que buscan el respaldo del sector de agricultura para impulsar su sistema de regadío y de esa manera fortalecer y mejorar su producción de banano. Nosotros estamos retornando a estudios centrales y retornaremos con mayor información presentando las notas de esta visita presidencial en el informe para el noticiero central. Adelante, estudios.